Ok, evaluar modelos. Ya están cansados de eso. Ya vieron lo de rock normal. Interesante que el estreno de esa técnica fue en este artículo y confieso que ahí estoy de coautor. También algunos otros que ustedes conocen. Este artículo tiene como milia cositas. Bien interesante. Este gráfico literalmente cambió el mundo. Para más. Ahí va Rock Auke, su estreno. Con poca justificación. Y ahí va esto de correlación. Sin nada de justificación. Ok. Pero cuando, sí y cuando Jorge Lobo llega, por favor, alguien levanta la mano y pregunta, Doctor Lobo, ¿qué piensa usted del uso de Rock? Y van a... Van a oír. Pero básicamente, si les gustan las películas de Clint Eastwood, es The Good, The Bad, and The Ugly. ¿Sí? ¿Sí? Good. Ahí está Backset, obviamente. Bad. Bueno, ahí va Garb, la versión de OpenModeler. Y Ugly, uff. ¿Ok? Ahí va Desktop Garb. Y está bien. Cuando yo veo que Garb no está dando buen resultado, no lo uso. ¿Sí? Hasta el mero fin se me aguantan. Vamos a hablar de lo que viene próximo, pero no tengo resultados aún para mostrarles. Pero piensan en este gráfico y la guía que ha sido. Se cita este artículo en todos lados y por eso usé MaxApp. Por eso usé MaxApp. Bueno. Hicimos un estudio el próximo año y ya empecé a entender. Levantamos algún reto de predicción, no importa cuál. Dimos el reto a MaxApp y dimos el reto a Garb. Y nos ploteamos a los resultados en un gráfico de Rock. Y lo interesante, viendo que Desktop Garb es de los fails, esperas que la curva esté más abajo. Pero donde Garb opina, vean que son coincidentes. ¿Por qué Garb sale tan feo entonces? Pues vean que Garb está limitado a ni opinar aquí. Jorge Lobo tiene un artículo donde habla de qué quiere decir esta predicción. ¿Sí? Es una predicción. Predice 18% del área presente y falla en predecir la mitad de los puntos de prueba. ¿Quiero interpretar ese modelo? ¿Quiero ver ese modelo? No. Entonces Garb está limitado a las predicciones que sirven. Lo malo es que en un mundo de Rock conecta este punto con este. Toda esta área bajo la curva de MaxEnt es área bajo la curva extra que Garb pierde. Entonces, ¿por qué Garb sale entre los fails? Por silencioso, respecto a las voces que lo sirven. ¿Ok? Entonces la nueva idea es esta. Lo vamos a vender un poquito. ¿Sí? Perdón, no pude corregirlo de todas. Pero es en serio. Tenemos varios tipos de modelos que rinden más o menos igual. Bueno, voy a mencionar eso que les prometí hasta el fin. Es lo de no silver bullet. ¿Saben qué es la bala de plata? Si tienes un hombre lobo, la única manera de matarlo es con bala de plata. ¿Sí? Bala de plata mata hombre normal y hombre lobo. ¿Sí? Mata todo. Bueno, en el área de optimización tienen un teorema que es no silver bullet here. Y la idea es que ningún optimizador, ningún algoritmo va a ser el mejor en todas las situaciones. Entonces, si regresamos a lo de good, bad, viable, ese gráfico de Ile. Ella estaba viendo, estábamos viendo, por piezo, pero yo estuve debatiendo, el promedio. Y, ok, Maxim salió con el promedio más alto. Pero para una especie de las 600 y algo que analizamos, tal vez va a obtener algo mejor. O un modelo lineal. Entonces, es otro punto de vista completo en que no preguntas cuál es el mejor, cuál es la bala de plata. Más bien preguntas, en esta situación, para este reto, cuál es el mejor. Y luego podemos preguntar, cada algoritmo, qué tan frecuentemente es el mejor. Entonces, el resultado que viene pronto, viene de un postdoctorado chino que está en mi laboratorio. El generó cientos de especies virtuales. Los ajustó en muchas diferentes situaciones donde van. Y puso diferentes M's. Así, todo lo que les he mostrado hasta ahorita. Y usó, creo que, 16 algoritmos para predecir la distribución. Y simplemente preguntó, cada algoritmo, qué tan frecuentemente es el mejor. Y sí, Maxim sale entre los mejores, no el mejor. Sale entre los mejores. Y, digamos, 40% del tiempo. Y otro, 38% del tiempo. Y otro, 36%. Entonces, sale que no hay bala de plata. Y toda esa idea del artículo de Hila estaba mal conseguida. Piénsen en eso. Ok. Rock parcial, rapidito. Es de volver a nuestro parámetro A. Y decir, voy a tolerar error de omisión solo hasta el punto que estoy esperando error de omisión por A. ¿Sí? Si mis datos están limpios, 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 entonces no voy a tolerar ninguna omisión. Y solo quiero ver esta línea aquí arriba. Pero si mis datos tienen algo de error, entonces voy a bajar de cero omisión la cantidad, que es A. Y voy a considerar solo esta parte de las curvas. Entonces voy a truncar las curvas, ignorar esta parte. Y quiero preguntar si esta curva está más elevada que esta. Entonces, lo único que hago es tomar el área bajo lo esperado nudo y el área bajo lo observado. Tomo la relación entre los dos y reporto eso, si es arriba de uno, consistentemente. Entonces ya tengo un modelo que predice mejor que al azar. Cuando publicamos esto, yo quería quitar los nombres. Y yo quería poner método A, método B, método C. No me dejaron. ¿Ok? Entonces todos interpretan esto como defensa de guard. No. Es defensa de razón. ¿Sí? Vamos a comparar estos. Esto de A igual a 100 es rock tradicional. Gana. Y pueden ver que el promedio para Maxent es 1.48. El área bajo lo observado es 50% más grande que el área bajo lo esperado al azar. ¿Sí? Para Garth es así 1.27. Mucho más abajo. Entonces, para rock tradicional, Maxent gana. Pero cuando restringimos la comparación a un nivel de error que tal vez es más razonable, vean que Maxent está en 1.13 y Garth está en 1.14. No estoy hablando de qué es mejor o peor. Estoy hablando de que para esta prueba quiero que vean que el resultado cambia completamente. ¿Ok? Entonces los artículos que reportan eso, esta es la parte simplemente de comparar las curvas de rock y esto es de proponer rock parcial. Gracias. 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 Gracias.